¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Me da mucho gusto de tenerlos de nuevo aquí visitándome. Hoy vamos a preparar unas enchiladas con pollo que nos van a quedar bien buenas. Acompáñenme. Vamos a necesitar tortillas de maíz, dos chiles poblanos, una cucharadita de consomé y un diente de ajo, cilantro, queso crema, crema y aquí ya tengo el pollo. Son pechuga, la cociné con cebolla, ajo y consomé de pollo, queso mozzarella, vamos a poner a asar los chiles, vamos a desmenuzar la pechuga, también le pueden poner cuando la cozan orégano fresco, queda muy buen sabor y el caldito de pollo, no lo guarden para que se hagan una sopa, la sopa de arroz, las pastas de fideos con el caldito de pollo así salen bien buenas, lo vamos a estar desmenuzando. Ya terminé de desmenuzar el pollo. Ya se están asando, miren, los vamos a ir vendiendo así para que queden del mismo asados por los dos lados y después los vamos a poner aquí en una bolsita, miren, para que se trasuden. Los voy a meter aquí en una bolsita para que se trasuden. Los vamos a dejar por cinco minutos así. Vamos a poner los chiles, ya los pelé, les removí la cascarita, el cilantro, el diente de ajo, la crema, la cucharadita de consomé de pollo, le vamos a poner el queso crema y también le vamos a ponerlo de una tacita para poder moler esto del caldo de pollo. Ya la vamos a llevar a licuar. Vamos a poner a calentar el aceite para freír las tortillas. Ya vamos a empezar a guisar las tortillas. Nada más una pastadita para que se choricen. En la misma cazuela donde freímos las tortillas, nada más le dejé un poquito de aceite, vamos a poner la salsa a hervir. La vamos a dejar que dé un hervor, mientras vamos a ponerle ya el pollo a las tortillas. Y vamos a empezar a ponerle el pollo a la tortilla. Ya la vamos a enrollar, que la tortilla esté tibiecita cuando hagan sus enchiladas para que no se les quebren. Ya las vamos a ir poniendo aquí en el retractario para ponerle la salsa y llevarlas al horno. Le vamos a poner su queso. Este es queso mozzarella, también pueden usar queso manchego. Ya tengo el horno precalentado a 200 grados. Ya lo vamos a meter al horno para que se le revite el queso. La dejé por 10 minutos. Vamos a sacarlos porque ya se le revirtió el queso. Miren que muy bien nos quedó. Vamos a probarla. Acompáñenme. Estas enchiladas nos quedaron bien, bien buenas. Y como ven son muy fáciles de preparar. Si les gustó como las preparamos, no se les olvide, déjenme su like. Compártanlas para seguir creciendo. Y no se les olvide, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Prendan la campanita para que si YouTube les esté mandando la notificación. Muchísimas gracias por haberme acompañado y los miro para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!